Hola gente, espero que se encuentren todos muy bien, en esta oportunidad les traigo la nómina de la selección uruguaya para los partidos de eliminatorias del mes de junio rumbo a Qatar 2022, específicamente los jugadores que militan en el extranjero, así que sin nada más que decir, pasemos a revisar la nómina por guachos pelados. Comenzando con los arqueros, fue nominado Fernando Muslera del Galatasaray de Turquía y Martín Campaña que milita en Albatim de Arabia Saudita. Continuando con los laterales, los laterales derechos convocados fueron Martín Cáceres de la Fiorentina de Italia y Damián Suárez del Getafe de España y el lateral izquierdo convocado fue Matías Viña que milita en el Palmeiras de Brasil. Continuando con los centrales, fueron convocados José María Jiménez del Atlético Madrid de España, Diego Godín que milita en Cagliari de Italia, Sebastián Cuates, jugador que se desempeña en Sporting Club de Portugal, y Ronald Araujo, jugador que milita en Barcelona de España. Pasando a los volantes, fueron nominados Lucas Torreira del Atlético Madrid de España, Rodrigo Bentancur, jugador que milita en Juventus de Italia, Mauro Arambarri, jugador del Getafe de España, Matías Vecino, jugador que milita en Inter de Milán de Italia, Federico Garverde del Real Madrid de España, y Fernando Gorriarán, jugador que se desempeña en Santos Laguna de México. Continuando con los externos, los externos por derecha convocados fueron Nathan Nández del Cagliari de Italia, y Brian Rodríguez que milita en Almería de España, y los externos por la izquierda nominados fueron Jordián de Arrascaeta del Flamengo de Brasil, y Nicolás de la Cruz que milita en River Plate de Argentina. Y finalizando con los centros delanteros, fueron nominados Luis Suárez del Atlético Madrid de España, Maxi Gómez del Valencia de España, Darwin Núñez, jugador que milita actualmente en Benfica de Portugal, Cristian Estuani, que se desempeña en Girona de España, y Jonathan Rodríguez, jugador que actualmente milita en Cruz Azul de México. Así que nada más pues gente, espero que les haya gustado este video, agradezco mucho que lo hayan visto, agradecería mucho un like o que se suscriban al canal para seguir creciendo, déjenme en los comentarios que les pareció la nómina que entregó el maestro Tabárez, y sin nada más que decir, nos vemos en la próxima, cuídense harto, los quiero caleta, besito besito, chau chau. ¡Gracias!